8 de la mañana con 4 minutos, tenemos más información en vivo para ustedes desde Exteriores. Vámonos con Katia Gutiérrez, que tiene información en Chorrillos. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenos días, Katia, bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, Carlos, Carla. Estoy en una de las estaciones más importantes del Metropolitano. ¿Por qué? Porque este fin de mes ya se vencen, ya se vencen estas tarjetitas para los universitarios. Y por eso vamos a conversar en estos momentos con Enrique Montalvo, el jefe de Atención al Cliente del Metropolitano. Muy buenos días, bienvenido a Canal N. Cuénteme, por favor, ¿cuál es el procedimiento primero para el cambio de tarjetas? Ya se vencen. Así es, buenos días, Katia, bienvenida a la estación de Matelini. Aquí nos encontramos justo al lado del Centro de Atención al Usuario, que es el lugar donde tienen que venir los universitarios a renovar su tarjeta preferencial. Como tú bien sabes, y ellos también, tienen que traer su nuevo carnet universitario, que es la época de renovación también. Acercarse al módulo, el trámite es completamente gratuito y en pocos minutos pueden ya tener su tarjeta renovada para seguir beneficiándose con la tarifa preferencial. ¿Qué pasa si desde el primero de octubre continúan con esas tarjetas antiguas? Si el estudiante no hace su trámite antes del 30 de septiembre, va a poder seguir usando el sistema, pero de su tarjeta se va a evitar la tarifa general, que es de 2 soles 50 en la troncal y de 1.25 en las alimentadoras. Por eso, también invocar a las universidades que, por favor, entreguen cuanto antes sus carnets a los estudiantes para que ellos puedan beneficiarse, ¿verdad? Esa es otra consulta, porque a veces las universidades tardan algunos días, algunas semanas también en distribuir los nuevos carnets universitarios. Sí, bueno, eso ya es un tema que depende del Cinedu, que es la superintendencia de estudios universitarios. Ojalá que cuanto antes todas puedan estar ya con sus carnets nuevos, cosa que los estudiantes puedan venir aquí a los centros de atención al usuario. Importante decir que estamos atendiendo de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, en cualquier momento pueden acercarse ya sea a Estación Central o a los terminales de Matelini o Naranjal. Ahora, cuénteme, ¿cuáles son las características principales que tiene que tener este carnet universitario para los universitarios exclusivos y cómo se diferencia del carnet amarillo normal que es de los usuarios? Claro. Básicamente, cuando tramitan su carnet, queda registrada toda la base de datos del usuario. Pueden poner también su foto, queda personalizada. Y lo más pronto a distinguir es el color verde, ¿no? Que las caracteriza, naranja a los escolares y amarillos a los usuarios de tarifa general. Y de todas maneras tiene que tener la fotografía. Así es, la escaneamos de su propio carnet universitario para que esté más personalizada, ¿no? Le pregunto también por las características porque, según me comentaba, se han detectado varias tarjetas incautadas. Y vamos a ir justamente, compañeros, donde hay tarjetas del Metropolitano incautadas, mal utilizadas, porque son con tarifa preferencial, pero que lo han estado usando, por ejemplo, las personas que no son, por ejemplo, universitarios. ¿Verdad? Vamos a conversar con el señor Marino Frías para que nos comente. Por ejemplo, en lo que va del año, ¿cuántas tarjetas del Metropolitano han sido incautadas por mal uso? En lo que va del año, aproximadamente, ya se han retenido entre 800 a 900 tarjetas. ¿Cuál es la característica principal? Es decir, ¿lo usan la mamá, lo usan los hermanos? ¿Qué se ha detectado? Estas tarjetas son personales intransferibles. El universitario que le da mal uso es cuando le presta a su amigo, a su enamorada, al primo, le presta la tarjeta para que la utilice y pueda usar el servicio de buses del Metropolitano. La persona que lo usa suplanta al universitario, delito de suplantación de personas. Y el que la presta comete el delito de fraude, porque está permitiendo que con la tarjeta que es del personal intransferible se beneficie una persona y agravia el sistema del Metropolitano. ¿Por qué? Porque no paga los dos soles 50, sino está pagando un sol 25, como si fuera universitario y no es universitario. Ahora, están haciendo las medidas de seguridad correspondientes, ¿cómo la están realizando? Diariamente el personal de agentes de seguridad acompañado con la Policía Nacional, que trabaja para el Metropolitano por convenio con la Policía Nacional, fiscalizan el uso de estas tarjetas. Y están vigilantes en los validadores y los toniquetes a ver quién, si le pertenece o no le pertenece. Le piden el DNI, le piden el cardenio universitario, no coincide, queda retenida. Y en algunos casos ya los hemos denunciado a las comisarías del sector donde se produce el delito. Muy bien, muchísimas gracias al señor Mariano Frías. Una última consulta al señor Enrique Montalvo también. ¿Hasta cuándo van a poder utilizar esas tarjetas para que ratifique, por favor, a los televidentes? Sí, informar, que quede muy claro que es hasta el 30 de septiembre y no va a haber prórroga. Entonces, no esperemos el último minuto, como a veces estamos acostumbrados. Y por favor, acérquense nuevamente, repito, a la terminal naranjal, Mateline, o a la estación central, a los centros de atención al usuario. Y a los usuarios, ¿cómo están haciendo la difusión y la promoción para que renueven? Bueno, justamente te agradezco la oportunidad a través de los medios. Ellos ya saben, además tenemos la página web de Metropolitano y muchos de nuestros estudiantes ya tienen también descargada la aplicación. Ahí tienen también toda la información detallada de los trámites y de la fecha límite para hacer la renovación. Muy bien, muchísimas gracias al señor Enrique Montalvo y Mariano Frías. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta en estudios. Gran cantidad de tarjetas incautadas también aquí. Es en lo que vemos mal utilizadas del Metropolitano. Miren, gran cantidad. Es decir, los universitarios tienen tarifa preferencial, pero a veces lo usan los familiares, los primos, los tíos, los papás. Y por supuesto, esto es penado, ¿no? Se sanciona también con la suspensión de la tarjeta. Compañeros. Katia, muchas gracias por la información desde Chorrillos. Muy interesante. Entonces, están avisados los universitarios, ya están marcados los tiempos. Gracias por la información. Atención a la SUNEDU también, que tiene que cumplir con los plazos de entrega de los carnés para que no haya atrasos. Muchas gracias por la información. Muy bien, dejamos entonces a Katia en Chorrillos. Y ya saben, ya están alertados. Tienen hasta fin de mes para renovar la tarjeta del Metropolitano. Bien, vamos a pasar ya a...